Es que me parece... Es que hacer esto me parece de verdad... Es terrible. Es horroroso. Vamos a ver, vamos a ser directos. Vamos a ser claros con los niños. Con nuestros hijos. Parecemos papá y mamá. Chavales, papá y mamá se han separado. Vale. Ahora, pues tú vas a estar un ratito con papá, un ratito con mamá. ¿Vale? Algún día estarás con mamá. Estamos haciendo esto porque creemos que es lo más lógico, lo más normal. Esto ojalá no tiene que hacerlo. Ojalá no tiene que decirlo. María Isabel y yo ya no estamos juntos, ¿vale? Desde hace ya un tiempo, ¿ok? Un tiempo no en meses, pero bueno, hace un tiempo. Este tiempo no lo guardamos para nosotros, que para eso la relación es nuestra, ¿sabes? Pero esto lo hacemos ahora de esta forma más distendida y más tal, porque ya había un trabajo previo y sigue habiéndolo, de ella y mío, de... y yo. Hay que tirar para adelante con la vida, ¿me entiendes? En plan, la vida sigue, las relaciones se unen y se rompen y no pasa nada, pero claro, para llegar al punto de no pasa nada... ¡Hostia puta! Hay que hacer muchas cosas. ¡Hostia puta! De hecho, nosotros tenemos que hacer más cosas de lo normal. Sí. Bastante... A mí me parece fortísimo que estamos haciendo esto. No, no. Es que a mí me parece... Esto para mí ahora mismo es el show de Truman. Esto es un sueño. Completamente. Yo estoy súper disociada. No tenemos la necesidad de decirle a nadie lo que nos ha pasado, ni lo que vamos a hacer con nuestra vida, ni nada. O sea, no tenemos que dar explicaciones, yo lo sé, pero al final, en parte también, la vamos porque la gente que te sigue a ti, que también me sigue a mí, que nos ha visto juntos y tal, es gente que nos tiene mucho cariño a los dos juntos y... Totalmente. Y por separado también. Y por separado también. Entonces, nosotros sentimos como la necesidad también de explicaros que no pasa absolutamente nada, que estamos bien y que... Esto es la vida. Masi y yo, con el paso de los años, esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa de hace un tiempo, desde el principio de la relación, en realidad, ya sabéis que ella está en Madrid, feliz y contenta, y que... y que yo fui a Madrid, un poco, tú sabes, porque tenía el curro allí con Play, pero ya sabéis que mi cantinera siempre ha sido el... Odio Madrid. No es... Uy, odio Madrid, odio Madrid. Uy, el metro. Uy. Es que, es que... No es odio Madrid, sino el... Me cuesta mucho encontrar la felicidad aquí, porque ya sabéis que, obviamente, yo en Málaga, pues tengo a mi familia, tengo a mis amigos de siempre, y me costaba mucho separarme de ese entorno y de esa zona de confort, y es normal, al igual que es normal que ella, pues cada vez está más allí, cada vez tiene más trabajo allí, y no hay ningún tipo de pensamiento de cambiar eso de ninguna forma. La vida nos lleva por sitios muy, muy, muy distintos, ¿sabes? Y creíamos nosotros, desde que empezamos, que en algún momento esos sitios se cruzarían. Pero la realidad es que no tiene pinta de que se vayan a cruzar. Y no pasa nada. No es nada malo, pero a la vez es una putada, porque es lo típico de puta vida. La vida muchas veces no es... justa, entre comillas. Muy bien. Si fuese porque nos llevamos a matar, porque nos tenemos odio, porque hay celos, porque hay infidelidad, porque hay... Lo que sea, cosas que tú dices, hostia, me he quitado un peso de encima, pues sería mucho más fácil. Pero, por desgracia, esto no es fácil. Esto es una mierda, porque hemos tenido que tomar esta decisión queriéndonos mucho y la hemos tomado porque nos queremos, ¿sabes? Y no queremos que esto vaya más en un futuro o que en un futuro sean... O que en un futuro tengamos cosas que reprocharnos por no haber hecho la vida que uno necesita por el otro. Y lo que pasa que siempre hemos sido los dos muy optimistas y muy de tirar pa'lante y tirar pa'lante y tirar pa'lante pero llega un momento en el que piensas, ¿tiene sentido seguir tirando pa'lante si nuestros caminos son así, ¿sabes? En plan... La realidad es lo que hemos dicho en plan, hemos terminado esto queriéndonos, ¿sabes? Entonces, queremos estar de forma distinta, lógicamente, ¿no? Ya no nos damos piquitos. Pero queremos estar en la vida del otro. Pedimos también, o sea, esto también lo quiero decir yo, por mi parte, pedimos respeto y pedimos que tampoco le hagáis de esto un mundo porque para nosotros es un mundo y ha sido un mundo... el mundo es para nosotros que somos los que estamos implicados. Efectivamente. Nos gustaría que hubiera, al menos, yo lo hablo por mí, el mínimo bombo que se le pueda dar para nuestra tranquilidad y nuestra salud mental, por favor. Porque, tío, es que es muy horrible. Ya sé que pedí eso. Me parece a mí que es complicado, la verdad. Que también queremos que veáis esto, que si hacemos también esto es, pues porque de alguna manera sentimos, que si no lo hacemos se valía parda y también para que veáis que nosotros vamos a llevar, o sea, nos llevamos súper bien en lo que estamos diciendo. Lo hemos dejado queriéndonos, respetándonos y siendo muy importantes en uno para el otro y que ya está, que es que así son las cosas. Ya está, es que no tiene más bombos, me queda darle más vueltas. Obviamente, a nivel de cosas que han pasado en estos... Mira, son siete años, siete años en muchísimo tiempo, tío. Y han sido siete años increíbles. Hemos aprendido mucho el uno del otro. Nos hemos querido... Sí. Yo de verdad... Es que no... O sea, vosotros creéis que por ver un directo o un clip ya nos veía la gente y decía, madre mía, estos dos, es que ojalá tenía algo así. Mira, era mejor que eso. Guau, Juanito. Es verdad. Sí, es verdad. Delante de una cámara yo no voy a ser completamente yo contigo. No. ¿Me entiendes? O sea, era mejor aún. Yo es que también os digo, porque mucha gente se preguntará, ¿cómo voy a llevar esto tal? No sé qué. Mira, yo sinceramente no vamos a hacer a niñatada esta típica de ponernos a borrar fotos, ponernos a borrar recuerdos... No va a pasar nada. Y de coña. Esto va a seguir completamente normal. Únicamente pues, ella va a seguir su camino y yo voy a seguir el mío y ya está. Y no tiene mucho más. Y con una sonrisa y ya está. Es como lo hemos intentado hace siempre también. Sí. O sea, adelante porque hay que intentar separar un poco vida privada también de trabajo y... Y ya está. Y que... Y aquí estamos también, el uno para el otro. Y que gracias a todos, eso por supuestísimo. Las cosas se acaban, tío, y no pasa nada y es duro asimilarlo muchas veces, pero... También es de madurez, ¿sabes? Y de... Y de saber avanzar el... Coño, aceptarlo y continuar con la vida, que es lo que vamos a hacer. Ella y yo, ya te digo, con la ventaja y lo bueno de que nos queremos mucho, tío, y de que nos tenemos mucho aprecio, muchísimo respeto. No sé ni cómo coño estamos haciendo esto de ponernos delante de la cámara... Yo tampoco, la verdad. ...con esta entereza, porque... Hostia puta, esto... Solo ella y yo sabemos lo duro que es. Simplemente lo queríamos decir para que hubiese constancia. Sabemos que de esto se va a generar un... Un pedazo de bola increíble. No hagáis caso a toda la mierda que va a surgir de esto, porque seguramente surja mucha mierda, ¿Pero por qué habéis dicho que va a surgir mucha mierda? Yo confío, tío. No... Yo confío. Yo confío. Esto no va a ser tan grave. No va a ser tan grave, Juan. Va a haber de todo, ¿vale? Mi consejo, para el que de verdad... No quiera, nos aprecie. Nos aprecie y haya visto lo que hay, que más o menos sepa cómo funciona, lo mejor es que ignoreis todo eso, porque da exactamente igual. Hay una cosa que te calma mucho cuando llegas a ese punto mental que es la gente puede hablar, pero la verdad estará ahí siempre y no vas a poder alterarla en tu puta vida. Por mucho que inventes, por mucho que digas, jamás la verdad está siempre ahí. Lo he visto esta mañana en Los Simpsons. Pues básicamente eso, señores, que ha sido muy bonito y que seguirá siendo bonito de otra forma, distinta, ¿vale? Que os queremos dar las gracias por todo el cariño, todo el amor y todo el apoyo que hemos recibido juntos, que espero que separados sigamos recibiendo y que a ella la apoyéis en todo lo que haga, a mí me apoyéis en esas dos horas semanales de directo del Butano Simulator. Volvemos a ser primos. Ahora sí que sí, somos primos. Oficial, ¿eh? Primo segundo, Dios mío. Ya no es una coña, ya somos primos. Somos primos, somos primos. Ahora, cuanto más primos, no. En este caso, no. Al final, lo que habéis visto ha sido una parte de nuestra relación, una pequeña parte de nuestra relación, pero que era todo verdad. Y era verdad el amor que ha habido ahí siempre, el respeto, la manera de tratarnos y lo sana que ha sido nuestra relación. ¿Y qué hay todavía? Por supuesto, por supuesto. No, no, pero quiero decir que ojalá todas las relaciones fueran así como la nuestra. Me cago en la puta. ¡Aplausos para nuestra relación! ¡Un aplauso! ¡Juan Alberto, usted cerró! Pero es lo que hay, señores. Si hemos estado aquí para lo bueno, pues tenemos que estar aquí en este ratito que es también para lo malo y no pasa nada. Nosotros de verdad esperamos que todo el mundo estéis bien, que tengáis un buen verano, ¿vale? Nosotros lo vamos a intentar por como sea y que nada, que el mundo nos acaba, que la vida nos acaba. Por suerte aquí está todo el mundo bien de salud, aquí nadie se ha muerto. Total. ¿Sabes? Que no hay dramas mucho mayores en la vida. Obviamente para nosotros esto es nuestro drama personal y ya está tío, a continuar, a ser felices. Y que aquí seguimos, que aquí vamos a seguir. Ya está. Tu para mí, yo para ti y nuestra gente también y vosotros, y que nosotros estamos también aquí. Y no le pases este vídeo a nadie y tampoco le de puertas. No. Además este vídeo seguramente no tenga muchas visitas, ¿vale? Y seguramente a nadie reaccione en directo. Joder. Así que de pu... Así que de puta madre, ¿vale? Nadie va a ver este vídeo... Uy, coño, ¿qué me pasa? Hola, Alberto. Me voy a omitar, hijo. Ha pasado un verano bonito. Y poquito más. Cuidaros mucho, ¿eh? Mucha salud. Muchos buenos alimentos. Y algún día... ¿Algún día me echamos un algo? ¿El qué? ¿Me vas a invitar a jugar? Un juego, un juego. Juan Alberto. ¿Qué? ¿Me vas a invitar a jugar GTA 6? Y yo, una cosa. Nadie te enseña a hacer esto, ¿vale? No hay manual de cómo coño haces esto. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Si han salido regulados mal... Me está bajando la tensión, Juan. Lo siento mucho. Tengo una ambulancia, por favor. Vale, ya está. Hola, señores. Un besito, gracias por todo. Un besito. Nos vemos, vamos hablando. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estáis? Grabo esto un par de editos después de este vídeo. Esta parte es un poco más corta. Simplemente dirigí a lo que es mi audiencia, ¿no? A la gente que me veis. Supongo que ya entenderéis un poco, pues, mi ausencia estos últimos tiempos, mi irregularidad y mis cosas, ¿vale? Soy consciente de que tenemos varias cosas por terminar. Eh... Como comprenderéis, yo ahora mismo, pues... No estoy para... Para ponerme en directo a... A pasarme el Red Redemption 2. Lo mismo es lo que debería hacer para despejarme y tal. Pero yo ahora mismo, después de esto, necesito unos días, ¿vale? No sé cuántos exactamente. Lo mismo son tres días. Lo mismo son diez. Lo mismo son veinticinco. No tengo ni idea, ¿vale? Pero como comprenderéis, yo ahora mismo, pues, necesito... Bueno, terminar muchas cosas de mi vida. Son muchos años, son muchos momentos compartidos y hay que hacer muchas gestiones, como comprenderéis. Recalco, no os preocupéis por nosotros. Estamos bien. Somos personas que, por suerte, están súper bien rodeadas. Yo estoy todo el día con esta gente, con mis amigos, con mi familia y ella igual. O sea, no os preocupéis, de verdad. Somos personas que, por suerte, tienen mucho apoyo en su entorno y lo vamos a llevar mucho mejor de lo que se espera. Básicamente porque siempre estamos muy arropados, ¿vale? Y también por la gente que nos veis. Nada, simplemente quería añadir esto al final del vídeo para no ponerlo en un comentario o lo que sea. Lo escucháis de mi boca, ¿vale? Que voy a estar unos días fuera. No sé cuántos, pero bueno, lo mismo. Vuelvo la semana que viene y a continuar, ¿sabes? Porque yo quiero continuar. Quiero decir, es lo que tengo que hacer, es lo que me nace hacer y es lo que me hace feliz también. Me hace feliz dedicarme a esto y yo ya me he conseguido mucho más de lo que jamás me habría imaginado. O sea, que yo ya sabéis que estoy muy tranquilo con eso. En plan, me la pela. Otra opción, que no sé si la haré de esta forma, si veo que necesito bastantes días de no hacer streaming, es probable que yo grabe, ¿vale? Es probable que grabe el Den Ring, que grabe el Red Dead, ¿de acuerdo? Estas cosas que nos quedan por terminar, es probable que una tarde me sienta aquí y me ponga a grabarla sin tener un chat, ¿sabéis, no? Sin tener ese estímulo. Pues bueno, a lo mejor lo grabo y lo voy subiendo como capítulos a YouTube como si fuese esto 2014, ¿sabes? Y nada, poquito más. Gracias por el apoyo y el cariño que seguro que vamos a recibir porque esto es un momento para los dos muy complicado. Y nada, la vida muchas veces tiene estas cosas, te pegas todos los palos en la espalda, pero creo que lo importante es tener siempre una actitud positiva, cabeza alta. Esto va a ser un recuerdo precioso, seguro. Y nada, yo para mí es rarísimo hacer esto, como comprenderéis, para mí hacer este vídeo es una puta mierda, me parece un shit show completo. Peor habría sido hacer un directo, mucho peor, porque ahí tienes una oportunidad, una toma y no la cagues. Esta es la mierda de ser una persona pública y que ella también lo sea, que al final en algún momento tienes que comunicarlo para que la gente no empiece con paranoia, supongo, ¿no? Que las paranoias van a estar ahí siempre, pero bueno, me entendéis, ¿no? También para nosotros quedarnos más tranquilos. Así que nada, nos vemos en unos días, ¿vale? Gracias por el apoyo. Es lo que más necesitamos ahora mismo, tanto ella como yo. Apoyo, cariño y respeto. Gracias a todos, que tengáis un buen resto de verano. Yo ya veré cuando vuelvo, no tengo ni idea. Fluiré y cuando me apetezca estaré aquí otra vez, diciendo gilipolleces, ¿vale? Muchas gracias. Nos vemos.